¡Ay! ¡Hola a los de Primero Básico y a todos los otros que nos ven! ¡Perdonen! Venía llegando un poco atrasada y me vine corriendo. Es que hoy día tengo una cita muy especial con mi familia. Quedamos en reunirnos para hacer un huerto entre todos. Nos encanta la idea de poder comer vegetales cultivados con nuestras propias manos. Llevamos esperando este momento mucho tiempo y por fin llegó el gran día. Cada uno de nosotros se comprometió en llevar un elemento muy especial para la huerta. Mi mamá llevará tierra, mi hermana pala y rastrillo, mi papá bono. Eso sí, a mí se me había olvidado que yo tengo que llevar las semillas. Recién me acordé hace media hora. Pero, yo creo que no es tan grave. Lo importante es que empecemos el trabajo y podríamos plantar las semillas después. ¿Cómo? ¿Que no están de acuerdo conmigo? ¿Y responsable yo? No, no. No creo que sea para tanto. Ustedes están exagerando. ¿Ustedes creen que no? Bueno, yo soy Ignacia y esto es Aprendo TV. Vamos a ver. Estoy segura que yo no soy la única que olvidó lo prometido. Estamos todos con demasiadas cosas en la cabeza. De seguro que alguien más también lo olvidó. A ver... Voy a llamar a mi hermana para estar segura. ¡Aló! ¡Hola, hermana! Sí, ¿sabes qué te llamo? Para saber si tienes preparada la pala y el rastrillo para hoy día en la tarde. ¡Ah! Tienes todo listo para hacer el huerto. Sí, yo también estoy segura que va a ser increíble. ¿Las semillas? Mira, estoy súper ocupada ahora con mis amigos de Primero Básico. Mejor hablamos después. ¡Chao! ¡Qué terrible! Mi hermana ya tiene todo listo para esta tarde. Yo no me atreví a contarle que había olvidado las semillas. Pero si lo pienso, mi papá es muy olvidadizo. Estoy segura de que a él se le olvidó conseguir el agono. Y ahí seremos dos los que no cumplimos con lo prometido. ¿Saben qué? Lo voy a llamar. ¡Aló, papá! ¡Hola! Sí, ¿sabes qué te llamo para saber si conseguiste el abono para el huerto? ¡Ah! ¿Tú también fuiste responsable? Sí, es que acabo de hablar con mi hermana y ella también tiene todo listo para esta tarde. ¿Las semillas? Estoy súper ocupada. Mejor hablamos después. ¡Chao! ¡Ay! Parece que tienen toda la razón. Ya todos tienen listo lo prometido. Menos yo. ¡Ay! ¡Qué terrible! Me siento pésimo. ¿Qué haré? ¿Cómo podré solucionar todo esto? ¡Ay! Esto me hace recordar muchas situaciones en las que yo u otra persona nos fuimos responsables. Recuerdo que una vez quedé en sacar a mi perro para que hiciera sus necesidades afuera. ¡Y lo olvidé! Al final terminé limpiando lo que hizo sobre el piso y todos estaban muy molestos conmigo. En ese momento, mi mamá me dijo que todos tenemos un rol muy importante dentro de la familia. Esto también me hace recordar cuando estaba en el colegio. Una vez nos tocó hacer una maqueta en equipos y cada uno tenía que llevar materiales. Al llegar el día, a uno se le olvidó llevar la témpera y tuvimos que hacer un trabajo sin color. Yo estaba muy triste. No entendía por qué por la irresponsabilidad de uno, todos teníamos que entregar un trabajo sin color. No era justo. Ahí, la profesora nos dijo que éramos parte de un equipo. Que si uno no cumplía con lo prometido, eso le afectaba a todos. No solo al que actuó irresponsablemente. Y esto me hace recordar otra situación. El día 24 de junio es el Día de los Pueblos Originarios. Siempre lo recuerdo con mucho cariño. Un amigo me explicó por qué esto era tan importante. Es que todos nosotros somos responsables de preservar la cultura y los derechos de estos pueblos. Ahora que lo pienso, tenemos muchas responsabilidades. Todos somos parte de una familia, de una escuela. De un barrio, un país y un planeta. A ver, entonces volviendo al tema de la semilla. ¿Qué podría ser? ¿Cómo lo podría solucionar? Increíble. Recuerdo que yo tengo un amigo que también tiene una huerta. Le voy a escribir para ver si él me puede ayudar. ¿Les parece que juguemos mientras esperamos la respuesta? Yo les voy a mostrar diferentes situaciones. Y ustedes mostrarán dedo hacia arriba cuando los niños estén actuando responsablemente. Y dedo hacia abajo cuando no lo estén haciendo. ¿Preparados? ¡Vamos! Número uno. Niños que estudian juntos para una prueba. ¿Será responsable o no? ¡Claro! Estoy muy de acuerdo con ustedes. Estos niños están siendo responsables, ya que están cumpliendo con su deber de estudiar. Y se están preparando para la prueba que viene al día siguiente. ¡Buen trabajo! Caso número dos. Niños que trabajan juntos para completar su trabajo en equipo. Y que ambos trajeron todos sus materiales. ¿Será responsable o no? ¡Buen trabajo! Estos niños están siendo muy responsables. Cumplieron con su responsabilidad de traer sus materiales. Y además, se están ayudando para hacer este trabajo en equipo de la mejor manera posible. Última situación. Situación número tres. Niños que se burlan de su compañera por traer un nuevo peinado. ¿Será responsable o no esto? Estoy muy de acuerdo con ustedes. Todos tenemos que ponernos en el lugar del otro. Aceptarlos y respetarlos. Es nuestra responsabilidad que haya una buena convivencia. ¡Buen trabajo! Quedé muy, muy, muy contenta. Me pude dar cuenta, y veo que ustedes también, que la responsabilidad está asociada a ser amable con todos los que nos rodean. Ayudar y cumplir con nuestros compromisos. ¡Los felicito! ¡Buenito! ¡Uf! ¿Y las semillas? ¿Qué habrá pasado con ellas? ¡Qué alegría! Mi amigo me respondió y me contó que hay un lugar en el que venden semillas muy cerquita de acá. Venden semillas de lechuga, acelga, zanahorias y muchas otras vegetales. Parece que me voy a ir muy, muy rápido para no llegar tarde. Gracias a ustedes me pude dar cuenta de lo importante que es la responsabilidad. Si quieren aprender más sobre esto, los invito a revisar su texto escolar y la plataforma Aprendo en Línea. Recuerden, yo soy Ignacia y esto fue Aprendo TV. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!